Hola niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amores, en el día de hoy les traigo un mega haul porque pues les hice por ahí una encuestica y me dejaron saber que querían que les hiciera unos haul con ropa de Walmart Sí mis chicas, hoy les traigo un haul de primavera para pues darles unas ideitas de cómo podemos vestirnos súper económico ya que esta tienda pues para las que me ven y viven en los Estados Unidos saben que de vez en cuando tiene ropa muy bonita y otras veces no tanto pero pues por ahí me ideé unos outfits comprando y escogiendo a ver si es que me iban a quedar desde ahorita les digo que nada de lo que compré me probé en la tienda porque obviamente si no el video no tenía sentido traje todo y me lo probé aquí vamos a ver qué tal me quedó esta ropa así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar bueno mis chicas, el primer outfit que escogí fue este de aquí que es un vestido súper largo es larguísimo me llega por poco y hasta los tobillos porque yo soy así de chiquitita mido un metro cincuenta y cinco centímetros así que relativamente casi desaparezco pero bueno, ahí está, miren dicen que los perfumes costosos vienen en plascos pequeños así que ahí les dejo esa nota me gustó muchísimo me encantó la verdad este me costó veinticuatro dólares y ochenta y ocho centavos pero me gustó bastante tiene esta cintita esta cintita que pues te ayuda a que te forme la cintura tiene unos como dobleces en la parte de las mangas muy bonito pero hay un pequeñito detalle lo hubiese hecho un poco más corto porque de verdad sí me queda muy muy largo me lo probé con unos converse y oh dios mío, me encantó no, oh adidas ya no me acuerdo pero bueno ahí van a estar viendo las imágenes lo que no me gustó mis chicas es que se me ve muy transparente y eso como que ah, no sé tal vez hubiese sido una tela un poco más gruesa porque está muy bonito y para esta época que ya empieza a ser como ese calorcito pero no tan caliente está muy 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 bonito el siguiente outfit mis chicas este sí me dejó con la boca abierta me encantó me encantó me encantó es de estos pantaloncitos así este que están a la moda que están sueltos que parece cuando te los pones un vestido pero en realidad mis chicas esta tela se estira se estira mucho este me costó 15 dólares con 92 centavos y también trae su cintita para dar como la forma en la cintura tiene una parte como abierta en la área del pecho se ve súper lindo también está súper transparente ustedes pueden verme ahí está transparente pero no se nota mucho obviamente deben ponerse con la ropa interior adecuada pero no mis chicas este yo lo agarré en talla M y la verdad por mis piernas y la parte de mis glúteos que pues los tengo como un poco gorditos se podría decir me hubiese gustado mejor una talla L si hubiese estado muchísimo mejor pero como les dije no me probé absolutamente nada en la tienda pues entonces recomendadísimo está hermoso mis chicas uno de mis favoritos pero no mi favorito así que bueno vamos a ver el siguiente el siguiente mis chicas es casi parecido al al que les mostré pero este tiene a estas como es tipo como a una un vídeo en la parte de encima tiene estas tiritas que están súper gruesas muy bonitas en la parte de adelante mis chicas se puede ver que tiene estos como flequitos así súper bonitos tiene las las rayas de esta parte de aquí son al opuesto del resto así que se las se hace ver como diferente y muy muy bonito aparte de eso miren tienen este cinto aquí que es se acomoda al cuerpo porque este no tiene un cinturón como el anterior que les mostré este me costó 15 dólares y 92 centavos creo que lo mismo que el anterior y también es así con lo de con las bastas súper anchas yo mis chicas en lo personal siempre utilizo como zapatos converse adidas sandalias zapatillas como ustedes lo digan pero estos también me los probé con unas zapatillas muy bonitas que las conseguí en la tienda de target que estaban muy baratas muy bonitas y pues se me hace que este estilo de pantalones queda con todo les recomiendo que si quieren iras de outfits vayan a pinter oh dios mío hay unas cosas súper súper bonitas la cosa que no me gustó mucho de esto es son o sea viéndoles si son los vuelos se ven bonitos pero como que eso no va con mi cuerpo no sé debería ser como un poco más delgada en la parte de aquí o las líneas al ser así este de lado que no bajan no sé se me hace ver como un poco más ancha así que no me gustó mucho en ese sentido pero de verdad está muy bonito como para esta época de la primavera el siguiente mis chicas quiero mostrarles bueno yo tenía en mente un estilo de una outfit que vi en Instagram están súper famosos estos pantalones déjenme les estoy haciendo aquí un moñito que pues te quedan hasta la cintura hasta más arriba de tu ombligo y son estos así se ven así y la parte de aquí pues como que se encarruja un poquito cuando utilizas tu cintita que viene incluida en el pantalón se ven así súper flojos abajo nada que ver mis chicas no están para nada transparentes la tela muy bonita este la tela se estira también yo lo agarré este en talla la mayoría creo que fue talla medium y este estaba su precio regular era 16 dólares y 92 centavos y lo encontré en 13 dólares así que pues me encantó y para este agarré una blusa por separado que es de color blanca bueno hay muchas blusas también por ahí de diferentes colores en este mismo estilo y esta fue en talla esta fue en talla small y costó 10 dólares y 88 centavos miren se ve así y yo las yo combiné estos dos a este pantalón con esta blusita o porfios se ve lindo 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 domicilas pero el pantalón me quedó muy grande así que pues al momento de subirme más arriba de la cintura pues obviamente me iba a quedar mucho más grande y traté de cogerlo como con una pero como que no funcionó con la pinzita así que bueno espero encontrarlo en talla small porque como les dije que estaba en especial tal vez ya no lo encuentre pero de verdad está lindísimo y este me lo medí con dos zapatos diferentes que fueron unos converse o adidas no sé cuál de los dos no me acuerdo cuál de los dos escogí y también con las sandalias esas de target oh dios mío este outfit me encantó mis chicas este está como que entre mis favoritos con el negro pero todavía ustedes no me importa ser mi favorito el siguiente mis chicas es este vestido que se ve así es basiquísimo no tiene nada es un vestido como más abajo de la rodilla está la tela tiene dos telas así que eso no permite que se vea transparente que eso tuvieron tuvieron que hacer con el otro vestido que les mostré con el primero que el azul que me gustó bastante pero ni modo no se ve nada transparente es blanco con sus liñitas grises y este costó 18.80 no 14.88 y en talla M está dios mío me encanta este me lo puse con converse y la verdad si le adicionaría una correita aquí para que no se me vea tan recto y me dé un poco de como no se forma a mi cintura y no se me vea como un tanque así sino que le vamos a poner un cinturón ay no este me encantó y bueno este el número uno el azul que les mostré y del verde adivinen cuál es mi favorito mi favorito es el de blusita blanca con el outfit pantalón verde me encantó después sigue este y después sigue el azul en serio mis chicas estoy enamorada de esta tienda de Walmart aparte de eso baratísima la ropa y está súper linda para el siguiente outfit este agarré este vestido de aquí que es en talla M pero me quedó súper grande me quedó inmenso mis chicas este lo agarré en 16 dólares y 94 centavos se ve algo así tiene como un tipo diseño en la parte de un lado que eso hace que tu cintura se vea más chiquita cuando te pones cosas como estas la tienda ya les dije fue medium pero no fue para nada mi favorito ni nada o sea como que sí como que me envié del 1 al 10 le doy un 4 porque no me gustó mucho la tela está así como que y para pagar esto no chicas este no me gustó mucho la verdad así que bueno vamos al siguiente y bueno por último mis chicas me compré este de aquí que pues miren se ve algo así déjeme está al revés porque este se ve así son dos vienen dos es un vestidito suelto de color azul super delgadito bueno no delgadito sino super suavecito este lo compré en talla M viene así y viene con una bata mis chicas hermosa de las dos cosas lo que más me gustó fue esta bata porque incluso te la puedes poner con un short te puedes poner con un jean te puedes poner o sea puedes hacer un montón de outfits solo con esta es tipo como no sé se puede decir como estas batitas que utilizan como la gente asiática y todo eso esta costó 22 dólares y 88 centavos pero vinieron las dos o sea vinieron el outfit los dos outfits y para serles sinceras si es que me pongo solamente este vestido como que no se ve muy bien me veo como un poquito más gordita de lo normal y pues con este le da otro acabado otro diferente toque me probé esta con unas sandalias si quedó bonito pero para mi gusto a mi en realidad me gusta más como las cosas más cómodas así que pues no me probé con mis converse ni nada de eso pero si me gustó mucho 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 pero más me gustó esta y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado ahí están unas que dos que tres que cuatro o que cinco ideas para esta primavera pueden ustedes este también comprar la ropa de walmart por internet ya más o menos tienen una idea de cómo luce de que si la caridad es buena es mala y la verdad es muy bueno cuando encuentras esta ropa en especial ya que pues sus precios son de locura espero hayan disfrutado este video no se olviden de comentarme aquí abajo cuál fue su look su outfit favorito ya les dije cuál es así que bueno el mío yo espero poder encontrar una talla más chiquita en ese pantalón porque de verdad me encantó y en el negro una talla un poco más grande así que bueno mis chicas no se olviden de regalarme un like suscribasen a mi canal si les gustó este video no te olvides que tengo otros canales también puedes ver los links aquí abajo en la cajita de información y conmigo será hasta la próxima besitos bye bye